El tramo carretero que comunica los municipios de Pimentel y Las Guaranas se encuentra en estado deplorable. La falta de asfalto, profundas y peligrosas grietas impiden el buen tránsito por la vía, por lo que moradores en la zona piden la intervención de las autoridades. La vista que esto aquí está un poco difícil, la carretera está bastante mala ya que el transcurso de la gente, poder transitar, los vehículos se retiran todos, los motores se disfarran todos, así que estamos totalmente incómodos en esta zona por aquí, de Cuba a ahí a cementerio, como le dicen por ahí. Así que vamos a ver si una buena satisfactoria, el gobierno hace algo por esto, obra pública, no sé quién es lo que haga de eso. Para NTN, Joanny Cordero.